10 con 46 ya les comentábamos estamos conversando con el pato escala productor ejecutivo del ganador del oscar al mejor corto historia de un oso y también junto a mauricio castañeda que fue el sonidista a cargo de todo el proceso de postproducción específicamente los folies ya estaremos comentando de eso volviendo volviendo a pato pato tú estábamos comentando fuera el micrófono lo que significa esto de la colaboración para poder hacer proyectos como este en este caso es la universidad la que ha estado con ustedes o sea hay dos puntos como el gobierno de chile en general a través del fondo audiovisual que tiene el consejo de la cultura en los programas que tiene corfo la dirac pero chile se está creando un apoyo generalizado para la industria creativa y cultural lo que es súper importante y que a través de fondos concursables uno puede optar al financiamiento para realizar este tipo de proyectos lo que nosotros además hicimos fue sumar a través de una alianza y un convenio colaboración que tenemos con la universidad la américa hace siete años fue generar espacio y aporte de un privado para que él para poder hacer no sólo este proyecto sino todos los proyectos que hacemos entonces es una mirada de más largo plazo en el fondo exactamente eso es un poco lo que quería transmitir que estamos nosotros colaborando para formar desde la academia y que la academia nos aporta a nosotros como empresa también los nuevos talentos que necesitamos para poder construir una industria de animación increíble todo esto este fenómeno porque finalmente pone foco en lo que se llaman las industrias creativas exactamente la importancia que tiene para los países las industrias creativas importancia estratégica porque no sólo exportar cobre o salmones digamos yo que exportar cultura que es quizás el arma es el fomento es la obra más grande que puede tener un país sí o sea bueno no sé estuvimos a ver un maiden ahora hace poco y uno ve como el show que hacen y tenés que entender que ahí se mueve una cantidad de plata que finalmente hace que eso también sea un buen negocio entonces tenés la parte artística la parte comercial y mientras hay un equilibrio se puede crear una industria creativa cultural que no ni siquiera es como sólo de exportar ese talento sino que en el fondo es de internacionalizarlo para que tenga una mayor cantidad de seguidores y la industria la industria creativa cultural hoy en día no es sólo cine y animación o videojuegos sino que también está la música también está la artesanía también está la gastronomía yo creo que es la literatura entonces es muy amplio y es algo muy entretenido de fomentar sobre todo cuando hoy en día vemos que quizás como país no hemos dedicado solamente a explotar recursos naturales y que finalmente o lamentablemente ha sido como en desmedro del país ha sido solamente para algunas empresas y y creo que ahí hay un tema que nos permite pensar a futuro en en generar industria en otros sectores ese es el gran punto el hecho de que haya ganado este corto historia de un oso corto animado ganador del oscar el mejor cortometraje además es el primer oscar que recibe una película chilena en todo sentido hay gente que dice que hay otra gente ganado oscar es claro como equipo pero no como una obra completa y a propósito de lo que es una historia audiovisual como dice ese nombre audiovisual hablemos justamente con mauricio castañeda que estuvo a cargo del folie explícanos qué es el folie para que la gente entienda la importancia que tiene todos aquellos ruiditos y claro mira lo primero que todo es señalar que la post de sonido se divide en cuatro grandes etapas la primera es la de diálogos cosa que este corto no tenía entonces ahí tienes que contar la historia a través de sonidos por otro lado la música que es la que hicieron los chicos de denver que impacta que estamos escuchando en este momento por otro lado sólo ambiente y efectos que son donde se ubica este el contexto de esta obra en este caso en el interior de la cajita musical en la ciudad el interior de la habitación del oso su casa etcétera y por último el lado que es la parte folie que son todos los efectos de sonido específico que permiten darle realismo a lo que estamos viendo por ejemplo voy a voy a voy a frotar la chaqueta por ejemplo si tú escuchas la chaqueta cierto esto claro la lapicera que cae el papel que se mueve eso es lo que le da vida a estos dibujos claro los movimientos y acciones del en este caso del oso partiendo por los por los pasos donde si te fijas en la casa del oso el interior es de madera por lo tanto los pasos del oso tenían que sonar de madera por muchos de dicen de que eso puedes encontrarlo en galerías de sonido de que existen efectivamente pero claro pero el tema de la del realismo y la vida que uno le puede dar haciendo ese sonido creándolo artesanalmente es le da otra otra textura sin ir más lejos para este tema del cuando hicimos el corto estábamos atrasados en la entrega de postproducción el pataíno estaba pidiendo el sonido transpirando estamos con él con él con el ingeniero de mezcla cristian cogrohe en la última etapa y nos faltaban un par de sonidos tomamos unas latas de cine que él tenía en su que tiene en su casa y empezamos a moverla un poco y fue el sonido de los de los policías de los de los malos de los malos en el corto y logramos y mira le pegamos una pasada al corto y dijimos ya así pero hace que esto a esto le falta algo y ese momento de inspiración no sé como cuando no sé cuando le puede hacer un gol al barcelona yo creo que es como cuando solo frente al arco exactamente solo frente al arco cuando de repente decimos con el cristian esto le falta algo y ahí el cristian visibilidad ya grabemos algo y sabes lo que hicimos la respiración de los cuando se para cuando se levanta en los planos más cercanos no tuviese profundidad en su personalidad sonora ahí lo escuchamos por última y dijimos listo mándaselo al pato esto es aquí está no fue tan así la historia pero vamos a dejar que perdure así lo bonito de tenerlos a ustedes estimado pato y mauricio es que han hecho una obra maravillosa que conquistó el oscar algo no fácil nada es fácil lo más difícil del mundo sacaron en nuestra historia cultural fuera de chile la hemos mostrado por el mundo así que felicitaciones de toda la gente que nos está escuchando a lo largo de chile también las señales online gracias por estar acá en su apretada agenda bueno y que sigan para adelante porque es esta 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 industria creativa necesitan goles ante el barcelona como tú dices y estos goles ante el barcelona son los que nos van a hacer grandes así que muchas gracias por estar con nosotros y saludo saludo también al director y a todos los que están involucrados oigan muchas gracias a usted yo no puedo estar en la radio del rock tengo dos amigos que me matarían si no digo esto quiero mandar un saludo a diego lira y a su proyecto iguana rock gran proyecto y quiero también mandar un saludo a mi amigo miguel tudela que toca este sábado con barrabás para que los vayan a ver donde sea que donde sea y a la hora que toquen buenísima buenísima saludos a todos los que los escuchan y a ellos también esto es Deep Purple estimados con esta perdón seguimos adelante con los prisioneros no necesitamos banderas en futuro